En ese mismo tenor, el secretario general de la Liga Municipal Dominicana abogó porque la mancomunidad del Gran Santo Domingo se ponga de acuerdo para solucionar el problema de la recogida de basura y el vertedero de Duquesa. Johnny Jones explicó que en las alcaldías de la capital existen personas y departamentos que cuentan con el conocimiento técnico para manejar el conflicto de Duquesa. ¿Qué iniciemos? Y ahí sí ya la Liga Municipal Dominicana, porque tiene los contactos internacionales, a definir una política pública que permita a la población entender que ya la basura en el mundo no es un problema, que la basura en el mundo es un instrumento de desarrollo, es un instrumento de proveer riqueza. Johnny Jones habló luego de participar en un taller para capacitar a maestros como promotores de la paz, actividad organizada por la Fundación Vida Sin Violencia.